Bueno, en esta ocasión les traemos un proyecto súper exclusivo, ubicado en el área de Albrook. El proyecto se llama Windsor Town Houses. Es un proyecto de 12 apartamentos que empiezan desde 194 metros hasta apartamentos de 298 metros. Todos nuestros apartamentos cuentan con tres habitaciones, tres baños. Todos los apartamentos traen dos estacionamientos y un depósito. El proyecto está ubicado en Albrook, cerca de escuelas, hospitales, farmacias y demás establecimientos comerciales. Cuentan con un área social, con piscina, bohío, lugar de esparcimiento. El mejor precio por metro cuadrado en el área. Y bueno, los invitamos a todos a pasar, a conocer el proyecto. Visiten nuestro apartamento modelo y no se van a arrepentir.